Yo no siento que haga algo a partir desde mi género, sino que desde mi personalidad. Si me gusta el reggaetón, no voy a cantar una letra diferente a un hombre porque no me siento diferente a él. No es un discurso para reivindicar algo, sino que al revés, es como mostrar al mundo que no solo existe cierto tipo de humano, sino que hay toda una gama y eso incluye a las chicas.